Bienvenidos a una serie más. Antes de que el caos se apodere del mundo, Davey, un don nadie, que recibía una paliza por el simple hecho de respirar, se encuentra con un anillo misterioso que podría cambiarlo todo. El cual le muestra lo que le ocurrirá al mundo. En esta historia nos mostrarán las terribles situaciones que pasará Davey, decisiones que cambiarán su manera de pensar, y acciones que nunca imagino que haría. Y la impresionante presión de llevar el futuro de la supervivencia de la humanidad en sus manos. El fin del mundo ha llegado. El terror se extiende por todo el planeta, convirtiendo a la Tierra en un infierno dominado por zombies y bestias mutantes. Bienvenidos a... Super Sistema Apocalíptico. En un día normal para Davey en el que le estaban dando y no consejo. Todo por el rumor de que supuestamente le había hablado a la chica más linda de la universidad. En eso el matón del grupo ordena que se detengan, diciéndole a Davey que perdonará su error porque son compañeros desde el colegio y ahora en la universidad. Entonces nos dan una descripción de quién es él. Lin Mu, estudiante del departamento de negocios Hua Song de la ciudad de Yuzhou, es de una familia rica. Pisándolo como si fuera un insecto, le dice... Si me entero que te gusta ella, te romperé las piernas. Espero que te quede claro. De una vez comienzan a marcharse los tipos. Entonces nos presentan al protagonista. Davey tiene 19 años. Es un estudiante del departamento de negocios Hua Song de la ciudad de Yuzhou. Es huérfano. Trabaja y estudia para pagar su matrícula. Al momento de levantarse resbala con un anillo. Al caer, comienza a escuchar una voz. Si no te defiendes, ellos seguirán abusando de ti. El huésped ha sido reconocido y esperando poder escanear su cuerpo. Davey se preguntaba quién hablaba. En eso mira hacia el suelo y ve al anillo, donde escucha. Puedes llamarme el Dios Virtual. Me comunico contigo a través del anillo. Usted es la persona elegida por mí, pero por otro lado en 16 horas sufrirá una pandemia global de un virus, el cual ocasionará que personas se vuelvan en zombies y tienes la obligación de salvar a la humanidad. El prota se quedó como disco rayado, al no entender nada de lo que dijo ese anillo parlanchín. Entonces sosteniendo el anillo con sus dedos, él cree que debe ser alguna empresa publicitaria. El prota comienza a dudar de todo lo que dijo el Dios Virtual. Al no creer en nada, se molesta porque cree en que él es idiota. Pero el Dios Virtual le pide que se ponga el anillo en el dedo y le mostrara la verdad. Al escuchar eso, Davey aún sigue dudando. Pero se dice a sí mismo que no tiene nada que perder y se lo pone. De una vez comienza el proceso de escaneo. Donde el sistema le avisa. El escaneo se ha completado. Entonces el sistema le muestra la visión del futuro. Donde el mundo está en caos y destrucción. Zombies por donde quiera. Criaturas devorando humanos. La desesperación del mundo. Y el horror de la misma muerte. En eso sale de la visión que le mostró el Dios Virtual. Preguntándose que fue todo eso. Lo que acabas de ver son sucesos del fin del mundo y lo acabo de guardar en tu memoria. El prota no podía creer lo que escuchaba. A pesar de que Davey vio ese futuro terrible. Aún así, dudaba en las palabras del Dios Virtual. Entonces intenta quitarse el anillo. Pero al hacer eso le causa un terrible dolor. El Dios le dice. Una vez puesto el anillo, no puedes quitártelo por tu cuenta de lo contrario morirás. Ahora mismo el anillo está conectado al anfitrión. Así que mejor no lo intentes de nuevo. Davey acepta que no puede quitarse el anillo. Pero el duda de que pueda salvar al mundo de zombies. Porque ni siquiera ha matado una gallina en su vida. El Dios le explica que ha sido elegido por el sistema y no irá a un apocalipsis con las manos vacías. Así que le pide que frote la parte superior del anillo. El prota lo hace como si fuera la lámpara de Aladino. Apareciendo al instante una caja y el Dios le explica. Hay un sistema de intercambio en el espacio de almacenamiento. También armas y recursos dentro. Sistema tiene una forma de canjeo donde podrás obtener recursos dependiendo de cuántos zombies elimines. Generando un tipo de experiencia. Con lo que generas unos puntos que podrás usar. Además, hay una botella de virus o fluido de evolución que te puede ayudar a mejorar tu físico y potenciar tus habilidades. Pero ojo, debes tener en cuenta que ese fluido solo funciona si tienes el virus zombie en tu organismo. Si los humanos no infectados consumieran este compuesto se volverán en zombies. Entonces Davey llega a la conclusión de que para mejorar físicamente debe dejarse morder por un zombie. Así que hace la pregunta más obvia. ¿Qué pasa si me muerde de más el zombie? Hasta la muerte. Si te mata un zombie, el fluido de evolución no tendrá ningún efecto. Ya te expliqué lo fundamental. He consumido mucha energía así que el sistema estará en animación suspendida hasta las próximas 16 horas. Buena suerte Davey. El prota estaba abrumado con toda la información que el sistema le había dicho. En eso pasaron unas cuantas horas. Donde Davey llegaba a los dormitorios de la universidad, con un cargamento de alimentos. Davey se reúne con su mejor amigo que se llama Lucas. El cual estaba preocupado con él porque no fue a clase esta mañana. Pero Davey entra al dormitorio y le comienza a explicar a Lucas y a otros compañeros sobre el apocalipsis. Y pasó lo que ya sabíamos, que pasaría nadie le cree y comienzan a burlarse de él. Así que consideran que tiene zafado un tornillo y deciden irse. En cambio Lucas le preguntaba a Davey si se encontraba bien. Pero el prota le dice, que si de verdad lo considera su amigo, que por favor le crea. El pobre de Lucas al no tener de otra acepta. Así que se atrincheran en la habitación toda la noche poniendo muchas sillas en la puerta. Davey amaneció despierto toda la noche. Lucas que se había despertado le dice a Davey que no pasó nada. Así que decide ir a dormir bien. Pero pregunta por los chicos, si no volvieron. El prota se mira la mano donde tiene el anillo, preguntándose si fue un sueño lo de ayer. Pero al instante golpean la puerta fuerte, pidiendo ayuda. Davey se da cuenta que todo empezó. Los golpes y gritos cada vez eran más fuertes. Lucas se pregunta qué estaba pasando. En eso escuchan gritos por el campus. Ambos se dirigen al barcón a mirar. Ven personas corriendo y a zombies. Lucas todo asustado comienza a darle la razón a Davey. Pero Davey le pide que se calme un momento, explicándole que mientras estén aquí todo estará bien. Porque solo deben esperar a que los zombies se vayan. Lucas le dice asustado, que los chicos están afuera. Preguntándole a Davey si no deben ir a buscarlo. Pero Davey le dice que no, porque en esta situación solo moriremos en vano. Además por ahora los zombies no han evolucionado así que no hay tantos problemas. Al instante Lucas se recordó, que hoy Alicia iba a firmar en el parque para una presentación de clase. Davey se sorprende, preguntando a Lucas de que si Alicia no iba a ir al extranjero. Pero Lucas le menciona que se canceló su vuelo por motivos familiares. Davey estaba molesto con eso. Decidiendo en ir a buscarla. Estando de pie en la puerta le dice a Lucas que irá al segundo piso a buscar el hacha de incendio que está ahí. Y le pide que cuando salga cierre la puerta, que volverá por él. Lucas al escuchar eso se queda impactado sin poder decir nada. Pero al momento Lucas lo detiene diciendo que él también irá. Davey se gira, y se pone feliz de tener un buen amigo. Al salir al pasillo encuentran a un zombie caminando. El zombie escucha algo al girarse. Davey salta y le da tremendo rodillazo. Mandando a volar al zombie y de una salen corriendo. Bajando las escaleras. Hasta el segundo piso, y Davey se arma con el hacha. Al abrir la puerta para salir del edificio. Algo los aterra. Y era la cantidad de zombies. Davey maldecía de la cantidad que ya había. Mientras que Lucas sentía nauseas al ver los cadáveres. En eso nos trasladamos al área del parque donde estaban rodeados algunos estudiantes. Y entre ellos estaba Alicia. Los chicos llegan, y Lucas visualiza a Alicia entre ellos. Davey se pregunta, ¿qué puede hacer? Entonces se fija que hay un auto estacionado. Davey le pide a Lucas que se lleve a los estudiantes a un lugar seguro. Mientras que él va a entretener a los zombies. Pero Lucas le agarra la mano diciendo que no puede lidiar con tantos zombies él solo. Pero a pesar de las suplicas de Lucas. Aún así Davey se va. Entonces entra al vehículo y lo enciende. Acelerando hacia los zombies. Atropellando los aterros. Lucas se les acerca a los estudiantes incitándolos a que se muevan. Alicia le pregunta sobre quién estaba manejando. Pero Lucas le dice que no hay tiempo. Pero le dice que Davey está en el vehículo. Al escuchar eso se preocupa. Entonces Alicia desea ir a ayudarlo. Pero Lucas no se lo permite. Así que Lucas le pide que lleve a los estudiantes a la biblioteca. Que él irá a ayudar a Davey. Así que se va de una vez. En eso vemos como los zombies estaban rodeando al vehículo intentando entrar. Pero en el bosque. Ya estaba Davey oculto. Al instante una mano se le acerca para agarrarlo. Pero Davey se da cuenta y agarra la mano para cortarla con el hacha. De una vez grita Lucas que era él. Entonces Davey se detiene. Y respira un poco. Por el miedo que tenía no se dio cuenta. Mientras que a Lucas parte de su alma casi se le va. Davey le pregunta sobre los estudiantes. Lo que Lucas le explica que los envió con Alicia hacia la biblioteca. Y piensa que ese es el mejor lugar seguro por ahora. Por otro lado Lucas estaba elogiando a Davey por lo que había hecho. Y que nunca se había imaginado que pudiera hacer todo eso. Pero Davey le dice que no es un héroe. Davey ya sabiendo que están en la biblioteca. Le dice a Lucas que no deben perder más el tiempo. Porque si les cae la noche donde están seguro morirán. Decidiendo en ir ahora para la biblioteca. Así que pasan por los edificios estudiantiles. Comienzan a avanzar tratando de no hacer ruido. Pero el menso de Lucas hizo ruido. Alertando a los zombies. Los cuales comienzan a perseguirlos. Pero al llegar a la biblioteca encuentran la puerta cerrada. Así que la golpean para que les abra. Pero no le quieren abrir. Lucas les grita quienes son y que los zombies los persiguen. Alicia se acerca corriendo gritándoles que les abran. Pero el de cabeza de gallo detiene a Alicia. Diciéndoles que no pueden hacer eso. Porque si no morirán todos. Pero ella les grita de que ellos fueron quienes nos salvaron en primer lugar. Los zombies estaba a punto de alcanzarlos. Alicia lo aparta hacia un lado. Pero el maldito la abofetea. Las demás chicas le gritan que no le puede pegar. Pero el cabeza de gallo les grita que no la va a abrir porque seguro entran los zombies. Preguntándoles a los demás que si eso pasa entonces que harán. Todos al escuchar lo que dijo. No saben que decir. Por el miedo terrible que le tienen a los zombies. Alicia nota el miedo en sus ojos. Así que ella se enoja. Al ver como estaba manipulándolos a todos. Entonces el maldito la empuja haciéndola caer. Diciéndoles que si tanto desea morir que salga ella. Lucas que chipiaba más que una greca de café. Por todos los disparates que estaba diciendo el tipo. Davey le pide que deje de hablar y que busque una salida. Mientras que él seguía entreteniendo a los zombies. En cambio Lucas no sabía qué hacer porque ya el miedo se estaba apoderando de él. Entonces Davey se quita de encima a algunos zombies y le dice. Sígueme. Unos minutos después. Los chicos logran escapar por el momento de los zombies prácticamente dando la vuelta entera. Pero Lucas está avergonzado en creer que al gritarles le podrían abrir la puerta y los dejarían entrar. Así que le pedía a Davey que lo perdone. Sin embargo Davey lo consolaba diciéndole que no era su culpa. Porque ese tipo al final hace lo de siempre. Mencionándole que esa es la naturaleza humana. Pero sobre todo ahora con esta crisis él tomará el control del lugar. Lucas estaba sorprendido de cómo Davey estaba tomando las cosas en esta situación tan difícil. Pero en eso Davey comienza a recordar como el maldito que golpeó a la presidenta de clase. Entonces nos presentan como estaban por la parte de atrás del edificio de la biblioteca donde Davey le dice que es posible que puedan entrar por la puerta trasera. Pero estaba cerrada. Así que Davey entra por una ventana y le quita el seguro de la puerta para que pueda entrar Lucas. Entonces Davey le dice a Lucas vayamos a saludar a Alicia. Mientras tanto los estudiantes que estaban en la biblioteca todos estaban sentados en el salón de la entrada. Donde una chica consolaba a Alicia por el golpe que le había dado el cabeza de gallo. La cual estaba muy enojada por lo sucedido. Pero lo que en verdad afectaba a Alicia fue la reacción de los demás estudiantes. De que nadie se opusiera a abrirles la puerta a los chicos que los habían salvado. En ese momento llega el cabeza de gallo. Diciéndole a ella que no se crea una santa o algo por el estilo. Porque si te la crees tanto. ¿Por qué no te llevaste tú los zombies? La chica que consolaba a Alicia sale en su defensa reclamándole el por qué la golpeó. Pero el cabeza de gallo, la amenaza de que ya no es la líder del salón. Y si lo hace enojar la pasará muy mal. Alicia estaba loca por entrarle ahí mismo. Al instante lo pitan, llamándolo por su nombre. Al girarse. Davey le da tremendo tablazo que lo manda a volar. El tipo al levantarse se preguntaba con qué fue que le dieron. Y como rayos había entrado. Pero ahí mismo lo agarra Lucas y le reclama porque casi eran devorados por los zombies. Pero el cabeza de gallo se excusa diciendo que fue por seguridad. Así que empuja al tonto de Lucas. Dándole la charla de que si abría la puerta seguro todos hubieran muertos. Y que solo lo hizo por proteger a todos. Lucas y Davey se fijan que dos personas más estaban apoyando lo que decía el cabeza de gallo. Pero todo eso hacía que Lucas se enojara aún más. Mientras que el maldito solo se reía. En cambio Alicia estaba muy contenta porque estaban bien. Dándole las gracias por haberlo salvado hace un momento. Pero Davey se fija en el golpe que tiene Alicia en la cara. Así que se le acerca al cabeza de gallo. El cual no entendía por qué se le estaba acercando tanto Davey. Y le da una galleta que lo peina. Pero como al parecer no le gustó el peinado. Se lo vuelve a acomodar de nuevo. Sin antes decirle que si le vuelve a poner la mano. Lo dejará calvo con el hacha en la mano. El cabeza de gallo entendió clarito. Así que Davey agarra a Alicia de la mano. Pero Alicia solo mira como la sujeta fuerte de la mano. Imaginando algunas cositas. Mientras que el cabeza de gallo solo decía que se vengará. Momentos después. Los chicos estaban recostados de la pared. Mientras que Davey limpiaba el hacha. Y Alicia lo miraba fijamente sonrojada. En eso Lucas se da cuenta que Alicia estaba roja. Preguntándole que si se sentía bien. Porque estaba roja. La cual negaba todo. Pero a su vez poniéndose un poco triste. Les pedía perdón por no haber podido abrir la puerta. Pero Lucas le decía que no se sintiera mal. Porque no era su culpa. Aunque ella se sentía mal por todo lo sucedido. Davey le dice que todo esto era muy abrumador. Y si deseaba llorar que lo hicieran. Al escuchar eso. Las lágrimas comenzaba a brotar de sus ojos. Recostándose de Davey llorando. Davey estaba sorprendido y algo nervioso de como ella se le había acercado tanto. Entre lágrimas le decía. Lo asustada que estaba al no saber cuando los zombies se la comerían. Pero Davey poniéndole la mano en los hombros le promete que la protegerá. La cual le daba las gracias. En eso Alicia les pide que no sean tan formal. Ya que no es ahora mismo la presidente de clase. Los chicos aceptan y la comienzan a llamar por su nombre. Entonces tienen una conversación sobre de algunas personas que escaparon. Mencionando a alguien que se llama Shen Shinyu. Alicia le explica que Shen Shinyu escaparon cuando apareció el alboroto con los zombies junto a su asistente. Entonces Alicia le pide el celular a Davey para llamar a sus padres. Pero él le explica que no hay señal desde que comenzó el caos. Alicia le pregunta si saben algo de lo que está sucediendo. Davey le explica que esta situación estaba pasando por todo el mundo debido a un brote de un virus que estaba convirtiendo a las personas en zombies. Eso asusta mucho a Alicia, pensando en sus padres. Pero Davey la trata de consolar diciéndole que seguro sus padres estaban escondidos igual como ellos. En eso pasan unas horas. Y nos presentan como estaban los estudiantes cansados, con mucha hambre y sed. Otros estaban discutiendo porque se sentían estresado e incómodos por toda esta situación. Los chicos se dan cuenta del alboroto que había. Y Alicia intenta ir para calmar la situación. Pero Davey la detiene. Davey le recuerda que si se le había olvidado el tablazo que le dio el cabeza de gallo. Todos ellos andan estresados, con hambre, sueño, y tratar de hablar con ellos así como están será un problema. Alicia se quedó sin palabras. En la desesperación por comer algo y también calmar la sed, deciden en buscar algún alimento por toda la biblioteca. Una chica sugiere ir al segundo piso a ver si encuentran algo de comer allá. Así que se ponen de acuerdo algunos estudiantes para subir. Pero un tipo con palo los detiene. Y nos presentan que había un grupo arriba. Donde el tipo que estaba leyendo un libro, les decía que piensan hacer. Lucas al escucharlo lo reconoce, diciendo que se llama Lin Mu. Quien es el tipo del principio, que detuvo la paliza que le estaban dando al prota. El prota al verlo le cambia la mirada. Todos reconocen al tipo y le tienen miedo. La chica que había sugerido subir se arrepiente y dice que olvidemos eso. Sin embargo, a pesar del miedo que sienten todos, uno se anima para subir algunos escalones. Diciéndole que solo quieren un poco de comida. El tipo al escuchar lo que quiere cierra su libro. Y le da una tremenda patada. Todos al ver sus acciones se asustan. Mientras que él los mira como insectos. El tipo cae rodando por la escalera. La chica que había sugerido subir, es la que va a socorrerlo. Lin Mu, comienza a bajar las escaleras. Diciéndoles que todo lo que estaba arriba de las escaleras era de él. Y si cruzan ese límite entonces tendrán un problema con él. Los demás estudiantes sentían una impotencia al escuchar sus palabras. Ya que Lin Mu se aprovecha de todos ellos porque es de familia adinerada. El muy maldito comienza a comer un pan delante de todos. Sugiriéndoles que si tienen algo de valor pueden hacer un intercambio por la comida. Pero si en dado caso no tiene objetos de valor. Las chicas pueden pagar con otras cosas. La chica que estaban anteriormente consolando a Alicia se acerca y le da un bofetón en la mano. Haciendo que el pan caiga al piso. Al instante todas las venas de la frente le salieron del enojo. Y le da un bofetón a la tipa. Y ahí mismo agarrándola por el cabello. Amenazándola por lo que hizo. Alicia al ver todo eso, no aguanta más y se levanta del piso pidiéndole que se detenga. El tipo solo la observa maldiciéndola. La cual le comienza a reclamar por la situación actual, que en vez de separarnos deberíamos de unirnos. Los demás comienzan a apoyarla. Y le expresa que todo lo que está en la biblioteca les pertenece a todos, no a él nada más. Pero eso al tipo le da igual diciéndoles que a ella le encanta ser el centro de atención, pero que antes ella se metía en todo por el respaldo de los profesores. Pero como ahora ellos no están. Pero el muy descarado ordena a sus hombres que den un ejemplo con ella, quitándole la ropa delante de todos y la humillen. Los cuales estaba muy emocionados de hacer eso. Alicia de una vez se comienza a preocupar. De todas las cosas que ellos podrían hacerle. Aunque ahí mismo sale señor hacha dando por terminado el show. Lin Mu al verlo, solo comienza a reírse de una vez. Diciéndoles que solo eres un don nadie, y recordándole la paliza de ayer. Pero Davey le dice, ayer tú tenías dinero y podías controlar todo, pero hoy no tienes nada y en este apocalipsis todos somos iguales. Lin Mu lo reta preguntándole, ¿qué podía hacer él? Y Davey le da un tremendo golpe con el hacha a una estantería de libros haciendo que caiga todo. Con una mirada más firme le pregunta, ¿quieres intentar hacerme enojar de verdad? El tipo se pone nervioso al ver esa mirada sin duda. Los lacayos de él le dice que esa hacha no parece de mentira, y con su actitud no creen que anda muy bien de la cabeza. Un poco más calmado el maldito dice, que estará en el segundo piso nada más y que nadie intente subir. Así que todos comienzan a subir, mientras que los demás solo observan. Al subir, el tipo ordena que pongan alguna barricada y que busquen algún objeto que puedan usar como arma. Alicia en cambio se sentía mal al ver cómo era en realidad la naturaleza humana, y en cómo las personas pueden cambiar tanto. Pero Davey le dice, cuando hay paz todos viven en armonía, pero en los momentos difíciles es cuando ves la verdadera cara de las personas. Eso fue un consejo de vida, excelente mensaje. Seguimos. El tipo solo miraba a Davey y lo maldecía por la vergüenza que le hizo pasar, jurándose a sí mismo que se la va a pagar. Davey le dice, Alicia debes cambiar tu personalidad de ser tan amable con todos porque tarde o temprano esa amabilidad te llevará a la muerte. Aunque Lucas como quiera le dice, que ellos la protegerán a pesar de las cosas que pasen. A la verdad este Lucas no ayuda mucho. Los chicos mencionan que como la biblioteca en pocas palabras estaba siendo controlada por Lin Mu, porque tienen su poder la comida y el agua. Los chicos saben que no durarán mucho en esta situación si no comen algo. Entonces Davey les dice que no pueden arriesgarse de nuevo a discutir con ese tipo de nuevo porque algunos más se han unido a él. Lucas y Alicia asienten con la cabeza. Pero Alicia le rugen las tripas. Pidiendo perdón por eso. Entonces Davey le sugiere que vayan a comer. Lucas y Alicia se sorprenden de lo que acabó de decir. Pero alguien los estaba mirando. Y resulta que era esta chica. La cual estaba hablando con su amiga. Volviendo con los chicos. Ellos estaban caminando por un pasillo. Donde Lucas le preguntaba a Davey que hacían ellos en este lugar. Porque aquí no había comida. Davey les dice que lo sabe. Pero necesita que ellos se queden a cuidar la puerta mientras él vuelve. Alicia se niega de una vez. Asustada de que le pase algo por todos los zombies en la zona. Pero Davey la calma diciéndole que no le pasará nada. Así que se marcha. Y Lucas la consuela diciéndole de que Davey se ha vuelto muy fuerte. Y de que estaba muy seguro que volverá sano y a salvo. En el campus estaban los zombies rondando. Mientras que Davey se movía rápido sin alertar a los zombies. Al llegar a una esquina se fija. En que habían unos chicos tirados en el suelo con comida alrededor. De una vez Davey, revisa las mochilas encontrando mucha comida. Sorprendiéndose de la suerte que tiene al haber encontrado todo eso. Entonces abre el espacio de almacenamiento del anillo. Para depositar más comida. Y pensando que a pesar de que había guardado comida en él. Esa solo le daba para una persona. Considerando que ahora son tres. Entonces escucha un sonido que proviene de atrás. Al girar y ver que era. Se da cuenta que era un zombie.